Estoy volviendo a casa Hasta ahora estaba viviendo en Madrid Ahora estamos volviendo a Buenos Aires con papá Para encontrar quién soy realmente No, no, no entres ahí ¿Qué te pasa papá? ¿Qué hay acá adentro? Para encontrar cuál es mi camino Para encontrar el amor Aunque no sea tan fácil saber dónde está Gracias Amigos de verdad Y por supuesto Gente no tan agradable ¿Qué te pasa papá? Y ya deseo Cuando se quiere cantar Necesito que mi música Me diga qué estoy buscando en mí Oh, 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 oh Violeta En mayo En Disney Channel 6'2 la que se dice Natal